Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta vela geométrica Es una pirámide con base estrellada Y le he hecho estas aguas de colores Bien, ponemos a fundir parafina de 56 Este es el molde que vamos a emplear Podéis utilizar cualquier otro, no tiene que ser este tipo de molde Mecha, por supuesto Vuelvo a utilizar aquí una universal También tenemos las anilinas, tengo aquí varias Para que veáis Anilinas líquidas, recordad Desmoldeante, es aceite para bebés La brochita para aplicarlo al molde Crayola, recordad Crayola blanca para la cera Para la vela madre Os he enseñado la plastilina Y esta es la pistola de calor Bien, esperamos a que se funda esta parafina Aquí la tenéis Y ahora, una vez fundida toda Le añadimos la crayola Yo esta vez es un poquito más de la mitad Como tres cuartos de crayola Las crayolas Las de los niños pequeños, las del cole Recordad Que tengan, que no tengan nada de plástico Muy importante Removemos bien, veis que se ha disuelto bien la crayola Una vez apagado el fuego Seguimos removiendo para que no nos quede ningún resto abajo Y vamos a echarle el aceite El desmoldeante Esta, en esta ocasión es aceite Pero podéis utilizar Hay un montón de desmoldeantes en el mercado Este es para abaratar un poquito La vela Vamos, la aplicamos por todo La superficie interior del molde Por todas esquinas es muy importante Que esté bien aceitado el molde Otro desmoldeante Vaselina líquida Vaselina líquida Es la que se utiliza Utilizan los profesionales Bien, una vez puesto el aceite Vamos a pasar la mecha Para eso tengo una aguja grande Si no tenéis este tipo de agujas Ni podéis conseguirlas Os recomiendo Aguja para coser lana También os valdría Pasamos la agujita Así Y ahora tiramos Hasta dejar muy poquito Que sobresalga muy poco Por este agujero Y le ponemos un trocito De plastilina Un trozo pequeño Ya no es suficiente Le hablamos un poquito la mecha Y ponemos la plastilina Así ¿Veis? Es sencillo Bueno Ahora Le ponemos un pincho A la mecha Un tutor Para que nos quede Lo más Tensita posible Bueno, tensa No muy tensa tampoco Pero que no se doble Así Más o menos Ahí Al medio Ahí Bien Una vez hecho esto Se me olvidaba Vamos a echarle Esencia A esta cera Voy a coger esta Que es jazmín Y le echamos unas cuantas gotas Sé que en otros vídeos Os dicen la cantidad exacta De esencia Y demás Pero mira Esto es a gusto Del consumidor Si queremos Que esté más cargado Lógicamente Le añadimos más Si queremos Que sea más suave Menos Y punto No hay que Andarse con tantas medidas Bien Ahora si Vertemos dentro De nuestro molde Hasta arriba La cera Esta que nos sobra La aprovecharemos Más adelante Bien Ahora Una cosa importante Vamos Hemos esperado Unos minutos A que enfriara Un poquito La capa superior De la vela La que vemos aquí La estrellita esta Pues con un palito De los de brocheta O un palito más El que tengáis Vamos a introducir La anilina Por los picos De la estrella Introducimos bien Si No tengáis miedo Porque la La cera Ya se ha ido Medio enfriando Y no nos va a teñir Toda la vela Ya es En cada piquito Le añadimos un poco De anilina Yo he escogido Este color Pero podéis escoger El que os de la gana Lanchamos Y introducimos Y ahora Voy a pasar Ya directamente Al bote Porque no me No tiene mucho El El contador De gotas Así Que se vea bien Que introducimos La La anilina Líquida Recordar Anilina Líquida Para velas No vale El colorante Alimenticio Limpiamos un poquito El palo De brocheta Y ahora Vamos a pasar A aplicarle un poquito De calor Con la pistola De calor Si no tenéis Pistola de calor Un secador De pelo Nos valdría Perfectamente A aplicar un poquito De calor Sobre Estas esquinas Así Y bueno Os enseño Los primeros Pero Lo voy a hacer En Todo el contorno De la vela Para que Se diluya Un poquito Pero por esta zona Solo Queremos que se Se mezcle El color Bueno Aprovecho Para pediros Disculpas Por mi voz Si no suena Como siempre Pero Me ha cogido El frío He tenido Un poco De catarro Y Tengo la voz Un poco Tomada Ahora Terminamos De rellenar Nuestra vela Y así También Se tapa Esta anilina Que queda En la base Lo que va a ser La base De esta vela Por cierto Muchísimas gracias Hemos llegado A los mil Suscriptores Muchísimas Gracias a todos Los que estáis Ahí apoyando Y bueno Recordar A los nuevos Tenéis En la descripción El acceso A mis redes Mis redes sociales Instagram Facebook Lo que queráis Bien Hemos dejado Enfriar La vela Le quitamos El pincho Le quitamos La plastilina Y ahora Para afuera Aquí tenéis El resultado Final Por cierto La vela De atrás Está hecha Pero sin añadirle Crayola A lo que es La base Es Las ceras Y tal cual Para que veáis Otro ejemplo Que puede quedar De Con esta técnica Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Y espero Que me sigáis Viendo Chao Chao